¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Chiquilín. Aquí ando poniendo gasolina, preparándome para irme a la chamba. Ay, cañones, ando buscando la tarjetota. ¿Por dónde anda esta hija de la fregada? No, si a la hora de pagar todo se desaparece. ¿A quién no le ha pasado esto? Y cuando vas a pagar, ni la tarjeta se quiere aparecer. Algunos dicen que si pones gasolina y usas el celular, puedes explotar, pero... Si alguna vez habremos de morir, habremos de morir de algo, ¿no? Bueno, aquí estamos. Este, ponemos el PIN Number. Está un calorón de pocas aquí. Ay, aceptar. Esta carajada. Bueno, voy a ver esta madre. Voy rumbo a la chamba. A ver si no explotamos. Con esta fregadera. Cañones de los cañones. Es el canso de la fregadera esta. Si explotamos, pues ya saben. No, no, la cosa es que en esta gasolinera de Phoenix, Arizona, digo, el estado, porque está por la 44 calle. 44 calle la Tamas, poquito antes de la 44. Este, este vato mierda. Le digo mierda, porque yo que mis dueños de estos de la gasolinera le pagué con unas moneditas la otra vez. Y me corrió, ¿cómo la ven? Se enojó el vato. Dijo que aquí no soltaban moneditas. Y le dije, pues, ¿qué onda? Pues, si las monedas son de aquí también, de Estados Unidos, son buenas, son válidas. No, el patito me corrió de volada. El perro este. Bueno, pues, es que hay una gente bien gacha, men. Bien gacha, que... Cañones, ya puse hasta de más. Ya se llenó el tanque. Y es que rápido. Seguramente se va a andar llegando el tanque. Lo que pasa es que... Para la miseria de gasolina que le puse esta fregadera. Ay, Dios santo, qué calorón. Que no, que no quiero el recibo. No me interesa saber nada de este lugar. Nomás que aquí llego porque aquí me... Me quedo cerquitas a mi trabajo, ¿me entienden?